Hola, soy Juan Carlos Benítez de la Universidad Tecnológica Fidel Velásquez y actualmente Coordinador de Comunicación del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Nicolá Romero. Estamos en el Deportivo Colmena. Desde este y otros espacios deportivos, me ha tocado colaborar con grandes atletas, excelentes nutricionistas y estrellas del mundo deportivo, con el objetivo de promover el deporte en mi municipio. Me ha tocado participar en la cobertura de eventos deportivos de gran renombre, cápsulas deportivas, acondicionamiento en directo, así como clases presenciales. Puedes seguir mi trabajo en la página oficial de Incufi de Nicolá Romero. Mantente activo con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!